Venecia, F. Alfonso Cuarón presentó la mejor película de la 75ta edición del Festival de Venecia, algo que reconocieron la crítica y el público desde su primera proyección, y reafirmó el jurado al concederle por unanimidad el león de oro. El mexicano era el gran favorito y ni el hecho de que su amigo y compatriota Guillermo del Toro fuera el presidente del jurado, ha arrojado dudas a la incontestable victoria del filme más personal de Cuarón, en el que narra en un neorrealista blanco y negro su infancia en Ciudad de México. La delicadeza con la que Cuarón muestra sus recuerdos convenció totalmente al jurado, en el que también estaban Neyomi Watts, Trine Dirolmi y Christoph Waltz, entre otros rostros conocidos de la industria. Un león de oro decidido por absoluta unanimidad de los nueve componentes del jurado 9 a 0, precisó del Toro, que fue muy aplaudido en la sala de prensa. Hay que entender el pasado para no repetir los mismos errores en el futuro, explicó del Toro, para quien la película de Alfonso habla de múltiples dimensiones de la existencia. Es un fresco y a la vez un retrato íntimo, punto punto punto, conviene reflexionar para poder entender el presente del México en que estamos, agregó de un filme producido por Netflix y que por esa razón no se presentó en el pasado festival de Cannes. El Toro fue el encargado de anunciar el premio a su amigo Dejen Ver si sé pronunciar correctamente el nombre, bromeó, con el que se fundió en un abrazo, un momento destacado por Cuarón en la rueda de prensa posterior. Es muy significativo estar aquí en Venecia. Aún más significativo y surreal recibirlo, el León de Oro, de Guillermo del Toro, dijo Cuarón, que destacó que al recoger el premio por fin pudo hablar con su amigo, aunque fuera solo para saludarlo y darle un abrazo. Con el León de Oro en las manos, el mexicano se refirió a la importancia de que el cine devosa a los más débiles y reconoció que su historia es de una complejidad un poco perversa, sobre las relaciones entre clases. Porque Roma cuenta la infancia del director en Ciudad de México y la relación que su familia tenía con las mujeres que les cuidaban, dos indígenas interpretadas por las actrices Yalitza Paricio y Nancy García. Yo no las veía como mujeres y su complejidad, ni como indígenas, recuerda Cuarón sobre su película que habla de cierta invisibilidad de grandes sectores de las sociedades en el mundo. El segundo galardón en importancia, el gran premio del jurado León de Plata, fue para The Favourite, una película en la que Yorgos Lanzimo da una vuelta de tuerca al cine de época y que cuenta con una gran interpretación de la británica Olivia Colman. Una justa copa golpea la mejor actriz. Festival de Venecia en corto El Festival de Venecia cerró su 75ª edición con la entrega de sus prestigiados premios. Uno de los favoritos del certamen era Willem Dafoe, quien se hizo con la copa Volpi masculina por su interpretación de Van Gogh en los últimos meses de su vida. Narradas por Julian Snavel en Ante Ternitzgate, de Nick Zingale, la única película de la competición dirigida por una mujer, Jennifer Kent, recibió el premio especial del jurado, además de reconocer el talento emergente de su protagonista Baikal y Ganambar. ¡Suscríbete al canal!